Por los campos de caquillas, luna de miel desbocada, luna de miel desbocada, mi caballito la yegua en Cleviña se besaba. Y nació un potro alazano con un lucero en lunao, con un lucero en lunao, calzada la cuota pata y el osito así lunao. Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torera, lleno de sangre torera, el hijo de aquel romance lleno de sangre torera, vio que pedía la llave una alazana lucera. Tenía su mismo pelo, la misma sangre en su vena, la misma sangre en su vena, el respeto a su familia y la cortejo en la arena. Se le acercó otro caballo a la yegua cartujana, a la yegua cartujana, y como no era coero, no lo quiso para su hermana. Y así es, triana y será, no sé qué quiere, triana, no lo quiso para su hermana.